Tan solo una semilla, tan solo una palabra, Pueden cambiar la historia, si van llenas, llenas de esperanza, Tan solo una acción limpia, que no destruya nada, nada, Y haremos de este mundo, una mejor, una mejor morada, Sembrar una plantita, se hace con mucha paciencia, Ayudando a la gente, sembrando una nueva conciencia, Sabes lo que quiero, comer de muerto, sabes que no puedo, Todos son los venenos, sigo con mis manos, todo mi alimento, Si estás decidido, tú puedes hacerlo, En ti rica, tierra. Ven, acércate a ti, regal, ven, te enseñaré a sembrar, Papas, zanahores, chayotitos, calabazas, tomatillos, berenjenas, Para hacer tus ensaladas, jitomates, melón dulce, las fresillas, Coloradas, rabanitos, y de lo que tengas ganas, Te va a fascinar, el tener la libertad, De poder sembrar, la semilla de la paz, No esperes más, no esperes más, tenemos que despertar, Debemos dejar de hacernos daño, No es lo que quiero, sano de mi huerto, Sabes que no puedo, usar más venenos, Sino con mis manos, todo mi alimento, A este mundo debemos cuidarlo, Debemos cuidar. Hey, hey, uh, qué tal queridos amigos y amigas de Terregal de Rey, Gracias por darle click a este video, Gracias por ver mi información, Espero que les agrade, les guste y les sirva. En esta ocasión vamos a hablar de una plaga, Una pequeña plaguita, bueno, yo no, Siento feo darles ese nombre, realmente son, Yo le diría una indicadora, Este, en esta ocasión, bueno, aquí tenemos en, En pantalla, una matita de tomatillo, O tomate verde de cáscara, Y tenemos nosotros aquí, podemos ver, Vamos a ver si puedo enfocar, ahí está, Esos escarabajillos son de color amarillo, Y tienen unas rayas longitudinales, Y tienen unas rayas longitudinales, De color negro, Y bueno, hay bastantes, Ya esta planta ya está empezando a, A llenarse, Ya están agujerando, Toda la planta, Estos son, Normalmente son masticadores, Y se reproducen muy, Y muy rápido, De hecho, pues aquí, Están viendo como, Están apareando dos, Y bueno, pues, Esta, Plaga, Es, Una plaga que se llama, El escarabajo del pepino, Y es un coleóptero, Es un coleóptero, Que le encantan las hojas tiernas, Y bueno, Este no es un pepino, El escarabajo del pepino, Ataca principalmente, A las cucurbitáceas, O sea, Al melón, Por ejemplo, A la sandía, Al pepino, A las calabazas en general, Y otros, Pero, Bueno, No están exentos, De que lo tengan, En otros, En otros cultivos, Y bueno, A mí me tocó aquí, Y ya lo había detectado, Así es que, Vamos a tener que hacer algo, A mí, No me gusta, Como tal, Matar, No me gusta matar, Ya se los dejo a su criterio, ¿Verdad? Parece fácil, Poner, Aunque sea natural, Una sustancia que los elimine, Pero bueno, Nosotros vamos a tratar, De hacer el menor daño, Bueno, Yo también, Como tengo un cultivo pequeño, Pues, Yo lo que voy a tratar, Es el primero manualmente, Retirarlas, Todas las que pueda, ¿Por qué? No las voy a matar, Simplemente las voy a liberar, Voy a quitarlas de aquí, Inmediatamente voy a, Poner una sustancia, Un repelente de chile, Que aquí les voy a poner, El video, Para que puedan ver, Como hago yo, Este, Repelente de chile, Entonces vamos a ver, Que tal nos va, Entonces voy a, Hacer mi preparación de chile, Como está en el video, Que les acabo de poner en el enlace, Y este, Y vamos a, A aplicarlo, Pero bueno, Vamos a, Retirarlas, Primero manualmente, Bien, Pues aquí ya, Contamos todas, Había, Por ahí varias, Bueno, En dado caso, Que obviamente, Ustedes tengan, Un cultivo más, Mucho más grande, Que sea, Casi una labor titánica, Estarlas quitando manualmente, Bueno, A directo, Empiezan con la solución de chile, Este, No necesitan, Pues quitarlas de forma manual, Pero, Porque sería muy, Muy complicado, Pero si empezar con la, Solución de chile, Como se los voy a indicar enseguida, Y bueno, Es importante que, Como les dije, Las plagas son indicadoras, Esto quiere decir, Que, La planta, Le está diciendo, A la plaga, Que hay algo, Disponible, Alimento disponible, Para ella, Y con mucha más facilidad, La, El insecto la detecta, Viene y la invade, Y esto va en relación, Principalmente con, Lo que hay, Abajo en la, En su tierra, Obviamente, Siempre, Las plantas grandes, Como el tomate, Al estar, En un espacio pequeño, Pues pueden tener, Muy probablemente, De carencias, Así es que, Hay que tenerles, Mucha más atención, Hay que darles, Más cuidado, Más abono, Hay que estarles, Proporcionar lo que quieran, Entonces, Todo alrededor de la planta, Puede ser la, Que las plagas, La estén invadiendo, Específicamente, A esta, A esta planta, De tomatillo, Porque, Yo tengo, Muchas más plantas, Todo alrededor, Arriba, Todo esto, Además, Tengo pepinos, Tengo, Este, Melón, Tengo calabaza, Y, También arriba, Y, Hasta ahorita, Ninguna otra, Planta, Eh, Tiene el escarabajo, Entonces, Es un signo, Claro, De que, Algo, Algo no anda bien, Con esto, Puede ser hídrico, Normalmente no, Pero, Hídrico, Podría ser, Eh, Pero principalmente, Los micro, Macro nutrientes, Minerales, También, Que están ahí, Este, En contenidos, En la, En la maceta, Y que no le están, Proporcionando, Por completo, Lo que necesite, Y está poniendo, A disposición, Al, Algunos, Este, Sobre todo, Azúcares, Azúcares, Aminoácidos, Proteínas, Con mucha facilidad, Para los insectos, Para que las puedan detectar, Tienen, Muy buenos sensores, Los insectos, Entonces, También, Hay que dedicarnos, No nada más, A quitar la plaga, Porque si yo la quito, Y, Y pongo aceite, Mientras le esté poniendo, El chile, El aceite, Va a estar bien, Pero en cuanto lo deje poner, Van a regresar, Entonces, Hay que tomarle, Bastante atención, A la nutrición, Y a todo lo que va, Alrededor de nuestra planta, Bueno, Pues ya hice, Mi macerado de, De chiles, Y entonces, Pues bueno, Con un rocío, Un rocío, Bastante fino, Vamos a, Vamos a, A poner, Por el as, Y por el embés, De las hojas, Ahí pueden ver, Todavía un, Escarabajillo, Si, Cierto, El as y el embés, Digo, Tampoco tienen que, Poner demasiadas, A lo mejor hacer, Dos o tres aplicaciones, Suavecitas, En una semana, Que una, Muy sustanciosa, Y que esté, Escurriendo, Así lo voy a hacer, Yo con mis pequeños, Tomates, Para prevenirlos, Como este, Y de todas maneras, También, Ya le eché, Un poco a, A los pepinos, A las calabazas, Este, Al melón, Para, Para prevenir, Vamos a ver, Una semana, Utilizando, Otras aplicaciones, De este producto, A ver, ¿Qué tal nos va? Y, Estos escarabajos, Ponen unos huevecillos, Que aquí les voy a mostrar, Si, A ver si se alcanzan, A apreciar, Si, 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 Con esos amarillos, Del centro, Ooooooooh, Huevecillos, Con un poquito de más luz, Son unas bolitas, Muy pequeñas, Ahí la pueden ver, Muy pegajosas, Que están en vez, De la hoja, Entonces, Bueno, También, Si las detectan, Pues hay que, De preferencia, Retirarlas, Son muy, Muy, Muy pegajosas, Segunda aplicación, Tres días después, Y, Hasta el momento, No veo rastro, Ya, De, Ese escarabajo, Pero, Vamos a echarle, Repito, Que tienen que tener, Mucho cuidado, Con esto, Porque, Aunque, Es chile, Es natural, Es orgánico, Muy padre, Irrita bastante, Las vías respiratorias, Si lo inhalan, Con fuerza, Y si la corriente de aire, Está hacia dentro, De su casa, Pues ya, Ya ni les digo, Pues, Si pueden, Como ahorita, Toser bastante, Entonces, Protéjanse, Protejan a los suyos, A sus perros, También, En unas, Maticas, Chiquillas, También, Encontré, Que nos vamos a, A proteger, También, Y repito, Insisto mucho, En esto, Porque, Es una cosa, Muy, Muy importante, Si no, Solucionan, Ay, Perdón, Si no, Solucionan, El problema, De fondo, Que es, La nutrición, Posiblemente, Alguna asociación, Con algunas plantas, Barreras naturales, Etcétera, Pues, Nada más, Esto va a ser, Para medio, Darles tiempo, De ninguna forma, Va a ser, La solución, Ya, Final, Recuerde, Que también, Estoy protegiendo, Los pepinos, Porque, Sobre todo, Ataca, A los pepinos, De hecho, Si tienen, Otro tipo de masticadores, Pues, Esta solución, Obviamente, Les sirve bastante, Bueno, Y por ejemplo, Este es otro, Tomate, A los primeros signos, Aquí ven los orificios, Yo no veo, Ahorita, Masticadores, Pero, Los primeros signos, Los protegemos, Aquí hay otro, Tomatito, Amarillo, Echamos, Una ayudadita, Bien, Vamos hasta, La tercera aplicación, Bueno, Aquí les voy a mostrar, Las fases larvarias, De este, Escarabajo, Aquí tenemos, Una larvita, A ver si la puedo enfocar, Parecería, Como un gusanito, Pequeño, Pero tiene, Unas diminutas, Extremidades, Patitas, Cabeza negra, Cuerpo café, Abultado, De la parte de atrás, Miren, Ahí lo pueden ver, Es bonito, No se mueven, Muy rápido, Pero, Ahí como pueden ver, De hecho, Está alimentando, De la hoja, Bueno, Esta es la farsa, Larvaria, Del escarabajo, Del pepino, O lo, Lo que yo pienso, Que es escarabajo, El pepino, Después, Esto se va a convertir, En el escarabajo, Que, Adulto, Que ustedes, Ya vieron, Entonces, Bueno, También, Hay que tratar, De quitar, Estas, Yo las pongo, En un frasco, Y las llevo, Por ahí al campo, No las mato, Y bueno, Hay que estar atentos, Buscando, Otras, Esto, Que sucedió, Pues, Que se quedaron, Acuerdan, Que les enseñé, Los huevecillos, Bueno, Se quedaron, En algunas hojas, Esos huevecillos, Y esas larvas, Están, Empezando a, A salir, He visto, Un par de ellas, Obviamente, Pues, No, No son, Tampoco, Muchas, Pero bueno, También hay que estar atentos, Con eso, Y bueno, Después de, Tres aplicaciones, De chile, De hecho, Desde la segunda, Ya no, Ya no, Ya no vimos, Ningún, Ningún, Escarabajo, Del pepino, Nada, Realmente, Se acabaron, El chile, Los aviento, Bastante, Bien, Bueno, Y si esto no les da resultado, Van a atender a otro tipo de replete, Otra sustancia de biocontrol, Y bueno, Ni uno solo, En el caso de Nym, Aquí se los voy a dejar, A la izquierda, El enlace, Lo que queríamos, Entonces, Como ven, Por eso es importante, Prevenir, Cuando los primeros signos, Prevenir, Que se desarrolle, Si pueden, Hacerlo antes, De que siquiera, Vean, Los animalitos, Pues adelante, Eso es lo ideal, No esperar a verlos, Yo si esperé, Hasta que vi algunos, Y la otra, Es que si notaron, Bueno, Esto no se va a poder hacer, Posiblemente, En un asunto intensivo, Yo entiendo esta parte, Bueno, Bueno, A mí me tocó hacer, Esto no tan intensivo, Y me da oportunidad, De no matar, Insectos, Y eso para mí, Es bastante gratificante, La verdad, Aunque no parezca, Para muchos, Pero bueno, Aquí termina, Este problema, Bueno, Y si esto no les da resultado, Pueden atender, A otro tipo de repelente, O a otra sustancia, De biocontrol, Como en el caso de NIM, Aquí se los voy a dejar, Arriba a la izquierda, El enlace, Para que vean, Este preparado, Que es bastante eficiente, Más lento, Pero mucho más, Eficiente, Cuídense queridos amigos, Si tienen alguna pregunta, Me la puedes dejar aquí abajo, Si te gustó, Es algo muy sencillo, Así les voy a estar, Subiendo videos, De algunas, Plagas, Y como prevenir, Y bueno, Nos vemos en la próxima, Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!